Familia, ¿puedes servirte? Hugo, por favor, Tito. Por favor. Gianfranco, tú primero. Gracias. ¡Que viva Zapatas! A ver, dame un campito pa' ver. ¿Están viendo lo mismo que yo? Mamá, mamá, es Raúl. Sí, ya sé que es Raúl. Ella ha traído una serenata a Charo. ¡Qué romántico! ¡Viva Zapatas! Yo también quiero ver el platanazo No hay nada que ver, Jaimito, vamos a la mesa Ay, no canta tan mal Tu canción es horrible, platanazo ¡Vamos por los huevos! A ver, a ver, a ver, un momentito He dicho que no hay nada que ver y vamos todos a la mesa Vamos, 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 por favor ¿La tontería que hace la gente por amor? ¿Se le ve tan ridículo vestido de charro? Familia, por favor, les voy a pedir que hagamos de cuenta que Raúl no está aquí Es bien difícil Él canta como si fuera un gallinazo que lo están degollando Gianfranco, hoy cayó tan a mil disculpas y no esperaba que sucediera algo así Señora, no se preocupe, cuando uno está enamorado hace locuras A mí me parece romántico Compadre, ¿estás pensando lo mismo que yo? No queda de otra, hermano ¡Vamos, Juan! ¿A dónde va? ¡A gomearlo! ¡A donde voy! ¿Tú te quedas, Jaimito, esto es cosa de hombres? ¿En la azotea siempre tengo un paio de pinturas? ¡Un momentito! De aquí no se mueve nadie Hemos venido a celebrar el cumpleaños de Gianfranco Y creo que eso es lo más importante en este noche ¡Ay, Charito, por favor! ¡Se lo ve tan churro! ¡Ay, con su uniforme todo apretadito y doradito! ¡Además con su sombrero de charro! ¡A mí me encanta! ¡Ese sinvergüenza me va a escuchar! ¡Voy por mi joven! ¡No, no, 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 no! Señora Nelly, por favor, escúchenlo Si recurrimos a la violencia, él va a quedar como una víctima Lo mejor es ignorarlo ¿Sí? Ustedes lo escucharán con sus propios oídos, ¿vieron? Ella lo está defendiendo ¡Le encanta! ¡Ay, Teresa, qué cosas dices! ¡A mí me está reventando los oídos! ¡A mí me está revolviendo el estómago! ¡Este tipo canta horrible! ¡No, a mí me encanta cómo suena! ¡Hazme caso! ¡Ay, Charo! ¡Ya! ¡Dije que entre! ¡De paso les canta a las mañanitas a Gianfranco! ¡Ay, la verdad que con ustedes no se puede! ¡Pero, Charo! ¿Y yo qué dije? Bueno, chicos, para ser la primera vez que canto una ranchera Creo que no lo hice nada mal, ¿no? Pero vamos por la segunda, maestro, ¿sí? Pero antes déjenme, por favor, que afines, ¿ya? ¡Eh! ¡Do, do, do! ¡Do, do, do, do! ¡Re, re, re, re! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Listo! ¡Listo, maestro! ¡Vamos! ¡A tres, dos, uno! ¡Va! Charo, le he pedido al mismísimo Juan Carlos Fernández Es que me compongo una canción para ti ¿Quién? El machete de la Marín ¿Ah? Eres la mujer más linda del mundo Si supieras lo ridículo que se te ve vestido de Charo ¡Ay, mami! No seas así Es verdad que no canta bonito Pero se lo ve muy tierno con su traje Toradito Como en las películas, tan romántico Como en las novelas ¡Cierra el pico, Teresa! Pero, perdón por la temora Ningún sombrero me quedaba Ya vuelta Me parece que me está creciendo la cabeza Sí, es verdad Tranquilo, son inofensivos Muchachos, continuemos con la serenata, ¿ya? ¡Ay, sí! ¡Qué canción! ¡Qué canción! ¡Otra, otra! Platanazo, tienes cinco segundos para irte ¿Ya le puedo tirar los huevos? ¡Pero, espérate, Jaimito! Espérate El tío Pepe dijo cinco segundos Félix Llévate de aquí a esta gentusa Antes que corran ríos de sangre ¿Ríos de sangre? ¡Corre, muchachos! Voy a cantar una canción Acompáñame con la jora, Félix ¡Ah! ¡Tú eres la mujer, mamá! ¡Pongida! ¡No!